El actor Aritels regresa a los teatros mexicanos con la puesta en escena de Mente, ahora en el Teatro Milán, en una corta temporada, la cual iniciará el 19 de febrero y terminará el 30 de abril. Bueno, van a encontrar un cotorrero, ¿no? Como se trata de normalizar la enfermedad mental, entonces yo me doy la libertad de hacer personajes, ¿no? Y de pronto hay un payaso que habla como Pedro Infante. Claro, no se ha desarrollado su sistema nervioso central, pero todos entendemos perfectamente bien. Hablamos de la adolescencia, de estos chamacos que le sacas a treparte la patineta en el barandal del puente del segundo piso. Desde hace tiempo el actor ha reconocido públicamente padecer bipolaridad y él nos revela si esto le ha obstruido su trabajo, así como conseguir nuevos proyectos. Si nos cierra oportunidades laborales, sí. Porque de pronto no estamos pensando y actuando como tenemos que actuar. La ansiedad que tú nombrabas es el eje cardinal de todas las enfermedades mentales. Y si te perjudica, sí te perjudica porque hay una enorme ignorancia. La gente no sabe que el bipolar que está medicado y que entiende su condición puede funcionar como cualquier perro de la calle, ¿no? Sin embargo, existe esta cosa de cuidado, cuidado a ese no porque es bipolar, pero no solamente a mí, a un montón de compañeros. Durante la rueda de prensa, Ari Telch no soltó ni un segundo un cigarro electrónico y es el mismo actor quien explicó el por qué necesita este vicio, porque es un vicio, como él lo explicó. Tenemos que saber que los que fumamos somos adictos y la adicción es una enfermedad mental, es una enfermedad del cerebro. Entonces yo he sustituido los cigarros con el vapor, ¿no? Pero tiene nicotina, pero afortunadamente esto no me bloquea los bronquios. Con imágenes de Enrique Núñez, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!